Retorno y reubicación Retorno y reubicación tiene tres conceptos puntuales. Retorno, reubicación e integración local. Retorno hace referencia cuando un ciudadano desea regresar al lugar de donde fue desplazado. Reubicación es cuando decide irse para otro lugar del territorio nacional. E integración local es cuando ya se toma una decisión de asentarse de manera definitiva en el lugar en donde se encuentra. Este tipo de solicitudes lo puede realizar una sola persona o un núcleo familiar siempre y cuando compartan temas de alimentación, presupuesto y vivienda. Este tipo de solicitudes de retorno y reubicación tiene tres principios. Seguridad, dignidad y voluntariedad. En el principio de seguridad se hace una verificación al detalle si al lugar en donde usted desea retornar o reubicarse hay presencia de grupos armados o al margen de la ley. Se verifica también que no haya una violación de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, que no hayan afectaciones en tierras como minas, atentados, etc. Y por último, que haya una seguridad ciudadana. Está el principio de dignidad, es decir, que se debe garantizar la calidad de vida del ciudadano en donde desee, ya sea retornarse o reubicarse. Es decir, que se le garantice como temas de salud, tema de educación, una generación de ingresos e incluso que hayan redes de apoyos familiares y comunitarias. El tercer principio es el de voluntariedad, es decir, que el ciudadano toma esta decisión libre y voluntariamente, ya sea para retorno, reubicación e integración local. Recuerden que este tipo de solicitudes se pueden realizar a través de nuestro canal telefónico, virtual o presencial, pero siempre y cuando la víctima sea por desplazamiento.